Estos son los que andamos poniendo Estas las minillas son estos hierros Entonces nos vamos a poner Hay para que arrasen, para que miren como se está haciendo este trabajo aquí Ahorita le damos una pincha apertada perrona Asierra esa mina Ahorita traigo las tuercas Nada más para que miren como está el show aquí Con musiquita y todo Ya no sé si son los que te conviene Y si te libera Y si solo lo que mi corazón se supiene Que te tuve la mala o mala que tu ves La mala que tu no ves No te cuelgas No te cuelgas No te cuelgas Y te raro Y nos vemos mucho Y nos vemos 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 Si toda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!